Adelante. Bueno, Henry, bárbaro, buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal, cómo andan? Bueno, como siempre, la verdad que llega a su fin este importante tercer curso de promotores que ha traído realmente una serie de charlas que nos han, digamos, traído mayor conocimiento sobre temas de profunda actualidad siempre, ¿no? Siempre hacemos un ida y vuelta entre temas que son de los de siempre y un tema como hoy que es de una actualidad todavía en desarrollo, se podría decir, porque está la ley, pero no está todavía la reglamentación de la ley. Así que, bueno, con nosotros está Sergio Procelino, que es presidente de Consumidores Argentinos, es parte de la mesa coordinadora de la Organización de Consumidores de Latinoamérica y el Caribe y miembro pleno de Consumer International. También es miembro de la Coalición Latinoamericana de Alimentación Saludable. En ese sentido, Sergio nos va a dar una charla, una visión de lo que es la conocida ley de etiquetado frontal. Y bueno, como bien les decía Henry, si tienen alguna pregunta, tratemos de hacerla en el chat y después seguramente Clarita las va a ir recopilando y se las vamos a hacer a Sergio. Así que, Sergio, bueno, todo en tus manos. Bueno, hola, qué tal a todos y todas. Gracias Juan, gracias Henry, bueno, Clarita. Y por ahí lo veo a Roberto Daud, también un amigo y compañero de lucha de este tema de consumidores, todos y todas, así que un placer. Es mi segunda participación. No me acuerdo si fue este año o el año pasado, con esto de la pandemia, ¿no? El año pasado siempre es el 2019, pero la pandemia, así que no me acuerdo cuándo fue que participé. Pero bueno, esta es mi segunda intervención, esta vez con el tema de etiquetado, así que bueno, gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, contar un poco cómo parecemos nosotros como asociación de consumidores en este tema de etiquetado, que en principio, para dar una introducción al tema, la verdad que es un gran logro que se esté hablando tanto de esto, que estas últimas semanas haya sido un tema de agenda. Nosotros como asociación venimos trabajando esto del 2017, algunas convenciones que no son específicamente de consumidores, pero sí de otro tipo de, con otros objetivos, lo vienen trabajando de mucho antes. La ley que se toma a nivel global, diría, como antecedente de Chile, es del 2016, eso fue un poco disparador, algo que ya se venía charlando. Nosotros como asociación de consumidores, como pioneros en el rubro, una asociación de consumidores, nos sentimos en esto en el 2017, y la verdad que era un tema muy de dicho, cuando uno explicaba etiquetado, y tenía que dar algún ejemplo de para qué, cómo se hacía, y para qué servía, tenía que ver mucho con asociaciones que tienen que ver con alimentación, sí, los nutricionistas ya tenían muy claro en esto, y algunas asociaciones que trabajan con enfermedades. En el tema de consumidores, casi nadie trabajaba esto, y bueno, creo que estas últimas semanas, fue el tema de cuando no se dio por, que fue una preocupación, porque pensamos que la ley se caía, pero sirvió para que se debatiera, al punto que es un tema que estuvo en los medios, y que hoy nosotros, dentro del grupo que lo venimos trabajando, nos compartíamos los memes que circulaban, a veces cuando algún equipo de fútbol perdía, y le ponían algún octógono, y alguna cosa, creo que ese triunfo, si se quiere, cultural, que se dio incluso antes que la ley fuera sancionada, fue muy positivo, sobre todo cuando arrancamos este año, bueno, fin del año pasado, y principios de este, que sabíamos que la ley, que se trató en el Senado, tuvo media sanción, que en el marco de la pandemia, y de todo lo que venía pasando, decíamos, bueno, no va a ser un tema, probablemente que esté en agenda, vamos a perder otro año más, por 2017 en adelante, así que creo que el primer logro que uno puede destacar con esto, es que esto se haya instalado de tal manera, que incluso la gente, en general, lo tomó como algo positivo, y la votación de la Cámara también, a veces, cuando uno ve que es transversal a los partidos políticos, que los partidos políticos no votan en bloque, ahí creo que es un tema que supera hasta las propias grietas, digamos, a veces de las cuestiones de las bancadas partidarias, acá hubo de un partido y otro que votaron de acuerdo a las convicciones que le dieron, y eso creo que es otro de los logros que se ha tomado, así que creo que para nosotros que lo venimos trabajando, lo hemos destacado por ese sentido. Más allá de esto, y ya yéndome, o viniéndome, mejor dicho, para la cuestión de consumidores, para nosotros, queremos que esta ley abre una especie de cabeza de playa, digamos, ¿no?, como una especie de desembarco a conectar, limitear, como se dice ahora, o establecer un puente entre los derechos del consumidor y el derecho de la alimentación. Antes de entrar a comentar la ley, es ver este antecedente, que me parece que es claro. Hay muy poco, legislativamente hablando, que conecte la alimentación con el derecho del consumidor. Hay muchísima legislación de derecho a la alimentación, en realidad no como derecho a la alimentación, sino como proteger el alimento, pero como producto, como una cuestión comercial, una cuestión de ver cómo se vende y que ese producto sea vendible a nivel de exportación y adecuarse a las normas internacionales. En Argentina tenemos un código alimentario que muy pocos, la verdad que muy pocos, por lo menos me hago cargo yo, conocía hasta el momento de prometerme en estas cuestiones. No dice absolutamente nada de consumidor. Sí habla del producto, en definitiva, de una forma indirecta, lo está protegiendo, pero es más que nada proteger al producto para que ese producto sea apto para consumo humano. Pero en una mirada más global del tema del consumidor, de la accesibilidad a ese producto, que sea saludable, que sea nutritivo, que respete los derechos de forma jurídica, si se quiere, del derecho al consumidor y todo lo que eso implica, no está previsto. Incluso si uno mira el Código Alimentario Argentino y su forma de cómo se legisla y cómo se renueva, es bastante extraña. Para los abogados, ese Código Alimentario está modificado por una comisión donde participan diferentes ministerios, pero también participa la industria y se debaten ahí. Es un código muy técnico, tiene que ver con las técnicas de cómo se produce ese alimento, de los colorantes, de todo lo que se usa para producir hoy productos comestibles. Voy a hacer esta discusión, se usa mucho en las asociaciones que venimos trabajando este tema, diferenciar el alimento del producto que hay productos que son aptos para consumo humano pero no son alimentos y es la gran mayoría justamente de lo que este etiquetado llega por punta. Así que, esto surge con la ley que creemos que es clave. A su vez, institucionalmente, se te había quedado muteado, Sergio, hace 10 segundos. Gracias. Bueno, no sé hasta dónde hablé, pero... 10 segundos, 10, 15 segundos para atrás. Lo que comentaba más que nada era que también institucionalmente lo que controla el alimento está también vinculado a la industria de la producción. No hay un nexo entre los consumidores y ese producto. Las instituciones que hoy tenemos que controlar el LATMAT, el INAL, el SENASA, de diferentes productos, diferentes sistemas, cada uno de ellos tiene un sistema de control más vinculado al momento en que ese producto se fabrica, cómo se elabora y cómo se comercializa. Esto lo que tiene que ver con el consumo no hay. Yendo incluso a la legislación de consumidores, la 24240, habla de derecho a la salud, derecho a la información, un poco lo que se viene conversando en este tema de etiquetado específicamente, pero muy poco se habla del derecho a la alimentación, el derecho a la alimentación sana y demás, cosa que en otros códigos de consumidores sí existe. Por ahí el mejor ejemplo, no sé que yo conozco y he visto el código de Perú, tiene un código de defensa de derecho al consumidor, perdón, tiene siete artículos que establece incluso cómo tiene que ser el etiquetado, habla de transgénicos, habla de la simetría de la información, de cómo a veces la información no solamente tiene que estar, sino que hay una simetría a la información que nos pueden poner. Si uno compra un producto y dice meta accidentrina y no sé cuántas cosas más que a veces figuran en los productos, obviamente la información está, pero la simetría a la información tiene que ver con que no llegamos a comprenderla. Puede pasar también con la tecnología y demás. No es solamente importante que la información esté, sino que esa información sea de alguna manera entendible por el consumidor. Bueno, todo eso, el tema de alimentos está en algunos códigos y en algunas legislaciones. Argentina, hasta lo que es conocido como la ley de etiquetado, no tenía todavía un nexo entre los derechos del consumidor y del alimento. Por eso digo, acá se abre todo un tema que aparte de la ley en sí misma que ahora vamos a conversar, hay que tener en cuenta que el alimento es un servicio que no es un producto más, es un derecho básico, es un servicio más circulado y también lo conversamos incluso cuando hace muy poco tiempo se lanzó a mí, bueno, no, pensemos. Se lanzó precio máximo que decíamos que ahí vuelvo, y creemos que hay una necesidad de que haya una mirada justamente desde el punto de vista del consumidor a que haya acceso a los alimentos y que el precio no deja de ser uno de esos límites que hay, con lo cual estar regulando precios es estar regulando también la accesibilidad al alimento y sobre todo a la canasta básica. Nosotros planteamos un último reunión con Fleti un día anterior a que la ley de etiquetado se sancionara definitivamente y justamente hacíamos este comentario, ¿no? es importante que la alimentación como derecho humano esencial que es, los primeros, los esenciales, tenga que estar regulado como derecho del consumidor, que es hoy el nexo que tenemos para el alimento, y que cada vez haya más legislación como la que se iba a votar al otro día, que hoy pudiste ahí, que tenga que ver con esto, con cuidar la accesibilidad, la asequibilidad y que sea nutritivo y sea seguro. Creo que hay un montón de ejemplos a seguir, a partir de ahora, se está hablando de transgénicos, se está hablando de grasas trans, se está hablando de etiquetado de huevos, bueno, a partir de acá se empezó a ver toda una movida de que la alimentación y lo que se consume como alimento o como producto comestible no es un producto de mercado que tiene que estar librado a las políticas de oferta y demandas y un montón de cuestiones en juego aparte de la alimentación y el tema de la salud y de la salud colectiva. Así que, yendo a este tema específicamente a lo que es conocido como ley de etiquetado, la primera cuestión que surge acá es a partir de qué datos o de qué diagnóstico surge la necesidad de etiquetar estos productos. Bueno, es una gran pandemia digamos casi mayor a la del COVID en cuanto a números afectados que tiene que ver con la cantidad de enfermedades que no tienen que ver con virus o con contactos biológicos sino con estos hábitos y estos hábitos alimentarios han hecho que una pandemia como dije a nivel global dispare las estadísticas de obesidad de obesidad en adultos de obesidad en niños y a partir de ahí enfermedades conectadas con eso diabetes hipertensión enfermedades coronarias hay la cantidad de niños con hipertensión con diabetes y con una estadística del 2019 y de acuerdo a los trabajos que venimos haciendo nosotros este año que viene creciendo pero exponencialmente de muchos chicos en ya no exceso de peso sino en obesidad hay muchísimos datos y el tema de la cuarentena y el sedentarismo comentado por esa situación de chicos que tiene que ver con estos hábitos alimentarios sumados al sedentarismo que están con obesidad o sea dentro del rango de exceso de peso hay diferentes escalas la obesidad obviamente es más grave bueno está creciendo cada vez más incluso se han hecho datos comparables de la obesidad con el tabaquismo por ejemplo y el tabaquismo a partir de las políticas justamente tanto de etiquetado tanto de prohibición de publicidad y de restricción de venta ha caído sin embargo todo lo que es obesidad el consumo de estos productos viene cada vez creciendo más y las curvas son casi similares la curva de consumo de estos productos y las curvas de obesidad van en conjunto a partir de estos datos que son importantes en Argentina porque Argentina es el segundo país en obesidad infantil en la región de Latinoamérica y uno de los más altos a nivel global que justamente se condice con otro dato que es el que más bebidas gaseosas consume dentro de la región también se empieza a trabajar todos estos temas de la alimentación muchas de las organizaciones que trabajaron el etiquetado de tabaco a nivel global empezaron a trabajar el etiquetado en alimentos a partir de ahí estos son los antecedentes como dije la primer ley que surge es la ley de Chile después sigue México estuvo Perú también tiene una ley Uruguay similares pues en la aplicación ha tenido algunas dificultades Brasil intentó el año pasado en 2019 tener una ley de etiquetado Bolsonaro mediante sacó una legislación que lo quiso aplicar una lupa que es otra cosa la industria lo que has hecho en todo el proceso legislativo en todos los países del mundo que van por el etiquetado frontal ha establecido como alternativa primero trató de evitar que esto se discutiera cuando ya la discusión era muy fuerte incluso hay papers internos del caso de papers internos de las empresas a nivel global hay un paper de Inglaterra de Chile reconociendo que sus productos eran nocivos para la salud y así cuando esto se empezó a filtrar empezaron a tener opciones que bueno también el etiquetado no pero vieron que por ahí entonces se escucharon algún debate que tenía que ver con el semáforo los colores bueno hay como diferentes formas alternativas diciendo no esto informa mejor por qué el etiquetado bueno todas estas discusiones durante estos años se han venido dando hay muchas muchos profesionales muchas organizaciones con lo que técnicamente y elegantemente se le llama conflicto de interés profesionales que son reconocidos a nivel mediático en que han criticado la ley pero sabemos que detrás está la industria financiándolos ahí sabemos que hay algunos algunos profesionales que patrocinan gaseosas que tienen su sello bueno esto ha sucedido y esta pelea para nosotros que venimos desde hace tiempo es algo constante y no es exclusiva a la Argentina se ha dado en otro club incluso se ha hecho un mapeo de organizaciones con conflicto de interés organizaciones que se presentan como médicas o sociedades profesionales o profesionales individuales que criticaban al etiquetado pero cuando uno los investigaba tenían alguna asociación o fundación o algún interés particular con algún índice así que un poco esto son los antecedentes de cómo se llega a la ley de la que se conoce como ley de etiquetado pero en realidad su nombre es de promoción de alimentación saludable que es el nombre con el cual la ley sale que se viene discutiendo desde el Senado en el Senado los antecedentes ya más cuando empezaron los debates ya con fuerza para hacer ley tiene como antecedentes dos proyectos que es uno de Cobos y otro de la senadora Sagasti se unificaron esos dos proyectos más algunos otros que estaban dando vuelta y son los que se sancionaron el año pasado con el Senado y terminaron siendo ley este año básicamente la ley hoy tiene el número es 27642 ¿me equivoco? es decir que he preguntado por ahí ese es el número no está promulgada todavía todavía no está vigente hasta ahora hasta hoy por lo menos o hasta ayer hoy no lo chegué no estaba publicada en el guarentino oficial así que todavía no está promulgada son poquitos artículos y básicamente la ley lo que tiene es como ley de promoción de alimentación saludable tiene un primer artículo con consideraciones generales ahí es importante porque esto que yo venía comentando se menciona el derecho a la alimentación el derecho a la alimentación saludable se menciona el derecho de los consumidores ahí por primera vez estamos los consumidores y los alimentos juntos un montón de definiciones de consideraciones básicas ahí interesantes para empezar a trabajar alimentos consumidores y el alimento ya no como un producto de mercado sino como un derecho lo que menciona justamente es que el alimento debe ser de calidad debe ser un nutriente y a su vez habla del derecho a asegurar la alimentación algo que no está por ahí dando vueltas 100 tratados internacionales en conceptos más más amplios pero no tan específicos como acá si hay a partir de ahí hay mucho material para los que estamos en el tema de consumidores para empezar a abrir el juego hacia otros temas habla también en las consideraciones generales de la necesidad de que los consumidores estemos informados y dentro de la información y esto es importante porque nosotros como asociación de consumidores lo hablamos mucho hablamos de la advertencia acá básicamente lo que mencionamos nosotros es uno de los de los discursos que por lo menos a mí cuando me tocó hablar tanto en senado como en diputados decíamos que es importante la información pero acá no estamos hablando solo de información por ahí lo que se han estado trabajando este año el tema de consumidores el artículo 6 y 7 de la ley 5, 6 y 7 de la ley hablan de la información pero acá se habla de la advertencia como una cosa más específica de la información no es solamente el derecho de los consumidores a informarnos sino es advertir un poquito acá nosotros decimos por qué es importante que haya un etiquetado frontal de advertencia justamente y no vale lo que la industria por ahí proponía en algún momento perdido por perdido decía bueno podemos poner la cantidad de azúcar que tiene un producto y esa información porque de últimas si alguien etiquetado dice que es alto determinado contenido determinado ingrediente no nos está diciendo qué cantidad bueno si la cantidad nos va a dar la información está bien hay que colocarla y de hecho la ley también prevé eso azúcar por ejemplo diga qué cantidad de azúcar tiene lo que pasa es que me debe advertir porque yo no puedo analizar y esto de la asimetría en cuanto a información y yo no puedo analizar si esa cantidad de azúcar qué es lo que me va a provocar para dar un ejemplo un vaso de gaseosa cualquiera promedio tiene entre 20 y 25 gramos de azúcar por vaso imaginemos que si usamos los sobrecitos de café tienen entre 5 y 6 gramos según el sobrecito serían más o menos 5 sobrecitos de café por vaso de gaseosa que nos estamos tomando y imagínense la cantidad de azúcar que consume un chico en 2 o 3 vasos de gaseosa con lo cual nosotros las gaseosas hoy algunas dicen tiene 25 gramos por fusión son azucaradas pero nosotros esa información no la podemos tomar por eso la advertencia y vuelvo a eso y están las consideraciones generales es decir alto en azúcar alto en calorías alto en esto porque lo que estamos haciendo es advirtiendo que ese producto con esos ingredientes en esa cantidad el ingrediente de por sí no es malo lo que es malo es la cantidad que está en ese producto es nocivo con la salud si uno se toma 25 gramos digo un vaso de gaseosa por día 25 gramos probablemente casi con evidencia científica y esto es una cosa que los nutricionistas exponían va a contraer una diabetes casi seguro hay otros factores no digo que sea tan genial no me quiero meter en un tema que soy abogado no me quiero meter en un tema que es muy específico pero hay una muy alta probabilidad a partir de este tipo de consumo con lo cual la advertencia y las consideraciones generales tenían que ver con esto bueno si todo el resto de las opciones que la industria planteaba son válidas pero como información la advertencia es la advertencia otro ejemplo que dábamos era podemos ver cualquier producto eléctrico por ejemplo uno puede comprar una computadora y la computadora nos va a decir como es que si es si tiene un procesador de tal marca de tal otra esa es información un televisor nos va a decir las características de si es HDMI si es 4K y demás esa es información pero seguramente donde está la parte eléctrica va a haber un rayito o en otros productos habrá una una calavera eso es una advertencia está diciendo otra cosa ojo acá el resto capaz que lo leemos no lo leemos no lo entendemos no lo entendemos pero la advertencia está muy clarita y lo entendemos todos bueno esto es lo mismo estos productos comestibles para diferenciar los de los alimentos tienen estas características son altos determinados ingredientes que son ocasionadores de enfermedad con lo cual hay que advertir esto como todas las defensas que ha hecho el edu que se bueno los prohíben se ha usado mucho la palabra demonizar los alimentos cuando en realidad no debería es comida no deberían tener un octono ahí bueno lo que decimos esto es información no se los está prohibiendo en ningún momento en realidad correspondería decir bueno muchachos bajen esto porque en realidad lo que se dice es que ese azúcar esa grasa todo eso no llega ahí por casualidad alguien lo pone si lo pone es por determinadas ventajas comerciales que hay no es que está ahí porque a veces se dice bueno una manzana puede llegar a tener la misma cantidad de azúcar que un vaso de gaseosa y en algunos casos puede ser verdad no es un tema muy técnico porque son diferentes azúcares pero no es lo mismo un producto natural cuya azúcar llega ahí por casualidad que alguien que le pone el azúcar adrede porque sabemos que el azúcar genera determinadas conductas que hacen que nosotros querramos tomar más o hacer lo mismo a veces con la sal y otros ingredientes que contienen esos productos que hacen a querer consumir nos abrimos un paquete de papa frita o esto y nos paramos hasta el final y eso tiene que ver con los ingredientes que tienen así que esto de los octógonos tiene que ver con esto y las definiciones que se van teniendo apuntan a esto básicamente la ley establece a partir de ahí como dije las consideraciones generales esto de la alimentación la necesidad de ser advertidos y establece la obligación de que estos productos tengan los otonos no me quiero saltar nada pero básicamente en esos artículos están todos estos antecedentes la ley que se conoce como etiquetado frontal tiene como cuestión primigenia si quiere esto del etiquetado la advertencia a partir de ahí dice como van a ser los octógonos tienen que estar en la cara frontal del producto pueden tener uno o hasta cinco cada uno de estos octógonos va a abarcarnos según la cantidad de ingredientes de estos nutrientes críticos así lo define la ley nutrientes críticos en exceso nutrientes críticos se los define el azúcar grasas trans las calorías y demás y críticos es a partir de un determinado valor que es lo que tiene la ley argentina diferente a las otras leyes que es la referencia de ese valor y es por ahí porque la ley ha fracasado en otros lugares en argentina justamente se trató de que eso no sucediera que a partir de cuando ese nutriente es crítico bueno un valor que fija la organización panamericana de la ciudad es un poco a la industria le molestó porque es un valor bastante exigente respecto a otras legislaciones en otras legislaciones lo que se hizo fue dejar esa cantidad de nutrientes críticos a la reglamentación con lo cual si yo pongo un límite muy alto pongo un techo muy alto el octágono negro nunca va a estar porque le estoy dando mucho margen para que agreguen cualquiera de estos productos con lo cual la ley argentina en eso ha sido bastante mejor porque ha recogido experiencias de otras legislaciones y ha establecido un parámetro bien claro dentro del mismo cuerpo de la ley en Uruguay eso también un tema y en otros países demás con lo cual se procuró ir por eso básicamente esos octógonos tienen que ver con eso y hay dos cuestiones más que la ley dice que por ahí no se mencionaron tanto es que para el caso de edulcorantes y para el caso de cafeína también tiene que estar informado ya no forman parte de los octógonos pero si parte de advertir o que haya una leyenda que diga que contiene edulcorante o que contiene cafeína y que esos no son recomendables para mí tanto los edulcorantes como la cafeína en el caso que el producto lo tenga también van a tener un octógonos y lo tienen porque ya digo pueden tener uno pueden tener todos y a su vez la obligación de tener estas leyendas de que contiene edulcorante o cafeína eso también contiene la ley por ahí no es tan conocido ya no en forma de octógonos como dije sino en forma de leyenda de que eso debería estar ahora bien hay algo que tampoco se ha conocido tanto en la ley y por eso es la ley de promoción de alimentación saludable porque quedó muy fuerte lo de los octógonos pero tiene dos cosas que son casi tan importantes como la otra que tiene que ver con la promoción patrocinio y publicidad a partir de la legislación de esta ley un producto que tenga un octógono se va a ver impedido de ser patrocinado por profesionales esto mencionaba hace un trato que tuvo que ver con las discusiones muchos profesionales discutiendo si esto convenía o no y que tenía que ver con conflicto de interés bueno no van a poder ser patrocinados por sociedades profesionales ni en forma colectiva de la organización ni en forma individual a su vez no pueden formar parte de publicidad y sobre todo directamente va a estar prohibido la publicidad que tenga que ver con un marketing direccionado a niños o sea no va a poder tener ningún personaje infantil o un personaje deportista no va a poder estar atado a alguna promoción que venga con un juguete con un muñeco ni con nada que incentiva el consumo a ser util eso va a estar directamente prohibido esto bueno también es parte de lo que ha marcado la ley de Chile ha habido algunos casos interesantes desde el punto de vista del consumidor porque por ejemplo el tigre de las azucaritas si uno va a Chile no está creo que se llama Toño el tigre que los hizo una demanda lo que planteó fue que ese tigre no era un personaje que ellos incorporaban como por ahí puede ser una galletita o un caramelo que incorpora un minion que trae un personaje reconocido por los chicos para poder vender el producto sino que era su marca entonces decía no es una cuestión de publicidad lo que hacemos nosotros con el tigre sino que el tigre no es el logo entonces como que quería correr la discusión no era un personaje sino un logo con lo cual no era una publicidad sino un marca porque estaba prohibiendo a partir de la ley era el uso de la marca propia y ahí bueno una gente va bueno no prosperó pero un poco también marca de cómo la industria también se va a empezar a defender de todas estas cuestiones como cuando la ley se sancione y digamos que esta semana va a ser ley la reglamentación va a tener que pero eso también forma parte después hay todo un capítulo que tiene que ver con la cuestión de las escuelas cómo se va a trabajar ahí hay todo un debate ahora en la reglamentación porque las escuelas básicamente van a ver limitada la posibilidad de que en los kioscos estos productos estén presentes en los kioscos escolares que se ofrezcan hay todo un debate en los comunidades escolares yo sé que ahí nosotros apoyamos la ley pero hay cuestiones operativas complicadas como bueno cuando se le dé el amerito a un chico con las galletitas bueno ahí va a haber todo un tema que se está trabajando es bastante compleja y después también esto de las provincias a la hora de definir educación sabemos que es la educación y la política escolar y las escuelas públicas sobre todo es materia provincial pero bueno ahí va a haber que ajustar también si las provincias van a tener que adherir a la ley para que eso sea operativo dentro de las escuelas o no es un debate en el marco de estas discusiones en esta semana fin de la semana pasada a principios de esta bueno esta está empezando pero entre jueves o viernes y lunes de esta semana una senadora provincial de Buenos Aires presentó un proyecto de adhesión con lo cual los que venimos trabajando en la reglamentación dijimos bueno no sé si es bueno o malo la reglamentación no es que sea mala es buena perdón la adhesión pero de alguna manera va a marcar un interrogante si las provincias deben adherir o no en mi visión y mi opinión y mi participación he dicho que no es ley de fondo materia de información al consumidor derecho de la salud la política de etiquetado a su vez es rotulado es nacional hay una resolución del año pasado de la Secretaría de Comercio que estableció un sistema que se llama CIFRE que es sistema integrado federal de registro de etiquetas que todas las etiquetas deben ser preaprobadas primero por la Secretaría de Comercio lo cual decimos bueno esto es nacional hay un sistema nacional que lo que lo verifica con lo cual debe estar digamos colocar ese derecho de fondo deberían las provincias adheridas pero es un debate no está cerrado la reglamentación ahora va a tener que ajustar entre esas cuestiones lo que surge de la ley es quiénes son las autoridades de aplicación la ley lo que establece es que las autoridades de aplicación obviamente las leyes todas dicen que la autoridad de aplicación la determina el Poder Ejecutivo normalmente cuando una ley dice quién lo aplica ese artículo se veta porque es una cuestión de técnica legislativa esto es que no puede decidir el legislador cómo se va a ejecutar el Poder Ejecutivo la ley siguiendo esa recomendación de política legislativa dice que la autoridad de aplicación la va a dictaminar el Poder Ejecutivo hasta ahí está claro pero después dice que las autoridades locales de aplicación son las ciudades de Buenos Aires y las provincias por lo cual ahí ya empieza a haber estas cuestiones de interpretación y que los abogados sabemos enredarla muy bien y ahí hay todo un debate por ese tema y en lo que complejiza esto porque la aplicación ya se ha determinado que sea el Ministerio de Salud ahora viene toda una cuestión de cómo se hace operativo el control y la sanción que la ley después tiene un capítulo de sanciones y aplicación y ahí también hay una complejidad a la hora de aplicar y vamos a ver acá es muy importante que los que trabajamos en derecho del consumidor asumamos una posición por lo menos esto es la visión que yo tengo y es la que venimos charlando incluso con otras asociaciones que es esto tiene que ser derecho de fondo cualquier consumidor que ve que hay un producto que viola que le etiquetado sea en cualquiera de las formas tiene derecho a hacerlo porque se le está violando su derecho a la información o sea no es una facultad del Estado solamente a controlarlo sino un derecho de fondo subjetivo del cual podemos denunciar ¿de qué viene a esto? porque lo que dice la ley es que el el monto de la sanción o quien determina la cantidad de esa sanción es la ley de lealtad comercial la ley de lealtad comercial es de aplicación de la Secretaría de Comercio a nivel nacional por lo cual acá ya empezaríamos a tener un juego de diferentes ejecutores en la aplicación el Ministerio de Salud como el que de alguna manera conceptualiza la ley determina los valores establece políticas de salud sanitaria pero la Secretaría de Comercio quien va a controlar en función de la ley de lealtad comercial ahora bien lo que dice es que subsidiariamente para la ejecución de la sanción o sea una cosa es la sanción de fondo cuáles son las sanciones y otra cosa es el procedimiento con que se va a aplicar el procedimiento con que se va a aplicar al parecer que no está ampliando una ley es la 24240 eso tendríamos una autoridad de aplicación que es el Ministerio de Salud unas sanciones que son las de lealtad comercial aplicadas por Secretaría de Comercio y un procedimiento que es la 24240 que es la ley del consumidor y las que provincialmente bajen de ahí entonces hay toda una complejidad y bueno quien controla quien la sanciona quien ejecuta la ley bueno en función de eso lo que venimos trabajando en la reglamentación es que bueno la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud es quien de alguna manera valora y promociona las cuestiones sanitarias de salud y demás quien sanciona es la Secretaría de Comercio la Secretaría de Comercio no tiene suficiente cantidad de inspectores de logística para que controlara la ley con lo cual como se hizo en definitiva en estos días con precios cuidados precios máximos es bueno quienes controlen serán las oficinas de consumidor quienes hagan las actas quienes hagan el procedimiento de infracción que leven esto a la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Comercio en función de sus facultades dentro de la ley de alta comercial aplique las actas esto es un poco lo que nosotros venimos trabajando no estoy diciendo esto como algo cerrado sino que es lo que se viene debatiendo porque la ley tiene esta complejidad diferentes formatos diferentes estructuras tanto institucionales como legales para aplicarla y si no se ordenan lo que va a pasar es que no va a poder ser aplicable si yo me tuviera que parar del lado de la industria hoy voy a decir si me sanciona una oficina de consumidor voy a decir que no es competente con lo cual ahí ya estaría un juicio para dilatar la aplicación si me sanciona la ANMAT por efecto del Ministerio de Salud diría que tampoco es competente y pensaría jugar con esta falta de claridad para que la ley no se sancione algo que no es descabellado porque hay una experiencia en tabaco que viene con un desgaste en ese punto que tiene que ver con la publicidad en tabaco que hay situaciones si bien hay una ley que dice que está prohibida la publicidad en el caso de tabaco hay leyes municipales leyes provinciales y demás que hacen que las tabacaleras utilicen esas chicanas para evitar cualquier sancion así que eso es un poco lo que se está debatiendo esto es muy fresquito de esta semana lo que va esta semana y la semana pasada la ley no está todavía ni siquiera promulgada en cuanto a que no está publicada en el partido oficial hasta en un momento se había pensado que se iba a ventar en alguna parte justamente esto que hacía referencia a los valores de la Organización Panamericana de la Salud que es la que determina cuántos grados de nutrientes críticos o cuántos grados de cada nutriente tiene que haber para que sea nutriente crítico así que ahí todavía esto está es muy fresquito todo esto está en discusión y es un poco lo que hoy se viene a conversar la aplicación de la ley prevé que son 180 días desde que se sabe que está vigente todavía no hay publicación así que no están corriendo y establece un año para las pymes productos internacionales bueno y una serie de promotores de productores promotores y demás que tienen cierto margen más amplio para practicarlo y esos plazos son prorrogables excepcionalmente para alguna industria en particular que así los existe así que bueno un poco esto es básicamente lo que tiene la ley queda mucho trabajo por hacer queda mucho también por militar decimos nosotros en cuanto a esto decir bueno miren no tiene que ser algo que lo controle el Estado únicamente tiene que ser el Estado pero a partir de los derechos subjetivos de los consumidores desde el punto de vista de los consumidores en las discusiones que se han venido dando con nutricionistas y demás traemos esta mirada decimos no mira no es bromatología que controla hay un nexo entre el derecho de consumidor y la alimentación no es la inocuidad de un producto sino la garantía que ese producto no llegue y que no nos haga daño entonces es un derecho subjetivo pero estas dos miradas todavía no están con esta discusión si se quiere o esta tensión entre estas dos miradas no está saldada esperemos que la reglamentación ya trabajamos en la reglamentación con esta mirada bien de perspectiva de consumidores así que bueno esperemos que en los próximos días primero que la ley se promulgue y que después una vez que esté reglamentada que sea lo más accesible y lo más cercana a las miradas que tenemos desde acá así que bueno quedan algunas cositas pero es básicamente esto lo que lo que la ley de promoción de alimentación saludable gracias por bueno Sergio perfecto muchas gracias un aplauso realmente muchas gracias muy completo una visión bastante global de lo que tenemos y de lo que se viene que me parece que como vos bien lo planteás hay todo un debate hacia adelante de lo que va a ser la reglamentación de lo que va a ser la aplicación yo te hago una pequeña preguntita nada más y después Clarita seguramente tiene las preguntas del chat si hay alguna o alguna apreciación vos hablabas de aquellos productos que tienen edulcorantes que deben contener una leyenda advirtiendo que es perjudicial para la salud de los niños este tipo de leyenda es también un octógono está definido como se va a ver eso no las dos leyes tanto de cafeína como de edulcorante figuran como que tienen que tienen que figurar como un texto que no son recomendables para niños para niños y niñas pero no forman parte de los octógonos los octógonos son exclusivamente para azúcar sodio grasas totales grasas saturadas y exceso en calorías eso puede ser uno o puede ser los cinco y la leyenda todo el tema de cuánto espacio van a ocupar esos octógonos y las medidas porque toca un chocolate y capaz que tiene los cinco y donde lo mete bueno todo eso está hecho en proporción no está hecho en medidas en cuanto a que tiene que ser de tantos centímetros sino de un porcentaje de la cara frontal siempre hablando de la cara frontal porque estoy acordando algunas anécdotas que son interesantes que por ejemplo en México Bimbo creo que Bimbo tiene un osito con un gorrito de cocinero como logo obviamente lo tuvo que sacar de los productos entonces lo que hizo ahí fue armar góndolas donde ponía por ejemplo una galletita que tenía prohibido en el octono porque tiene las mismas la ley tiene las mismas características de la Argentina en ese caso pero armaba una góndola donde ponían las galletitas y al lado ponía un papel higiénico por ejemplo que era de la misma fábrica con el osito recomendando comer la galletita que estaba al lado ahí empieza a haber muchas trampas en eso de cómo en dónde ponerlo con lo cual la ley y la reglamentación ahora también está trabajando esas cuestiones de los porcentajes de cómo tiene que estar y a su vez que no puede estar metido entre otras características hay muchos productos que resaltan características que el alimento no puede tener como curativos o como de grasantes y demás según todo eso también está de alguna manera limitado en el caso de las leyendas figuran como leyendas cafeína y azúcar solamente revisando eso pero no forman parte del octógono de haber perfecto perfecto Sergio gracias Clarita bueno buenas tardes bueno Sergio un placer como siempre escucharte acá teníamos apreciaciones que nos iban dejando mientras estaba la exposición que es una preocupación que por ahí tenemos todos como usuarios que manifestaba una de las participantes que tenía de que puede pasar lo mismo que la ley de talles que no se cumpla también el tema de los precios accesibles para los alimentos tienen una buena alimentación los alimentos que sean considerados como saludables tienen un alto costo no sé si se pudo Sergio mientras se trataba esta ley hablar con yo he escuchado al principio que estaban conteniendo 10 reuniones por el secretario de comercio si se pudo avanzar en este tema si se pudo hablar sobre una canasta ver el tema de regulación de los precios de lo que sería una canasta de alimentos saludables a ver el tema de lo que es canasta básica a nosotros esto es una mirada desde el consumo y la asociación que yo presido y lo que venimos trabajando para nosotros todo el tema de canasta básica a ver no va a ser muy larga pero a ver la canasta básica alimentaria con la que se mide pobreza indigencia es una canasta básica tiene que ver un poco con esta medida en caloría esta medida en nutrientes con lo cual si uno se comiera solamente lo que está en la canasta básica alimentaria esto está hecho un estudio hay un proyecto se llama es una palabra rara se llama Checanisky con CZ Checanisky que lo pueden buscar es una organización de Córdoba que hizo este proyecto que es muy interesante porque solamente comiendo a los productos alimentarios de la canasta básica la canasta básica había no caído la alimentaria la otra la canasta básica total y son importantes porque de ahí surgen muchas cosas a veces los salarios las cuestiones de cómo llegar a una tarifa social además se miden por esos esos índices ese índice por esos productos están tomados en calorías no en nutrientes el proyecto Checanisky lo que hizo bueno qué pasa si nosotros comiéramos solamente bueno creo que no aguantaron un mes y medio porque empezaron a tener problemas de salud diferentes patologías retrasos en los periodos las mujeres bueno un montón de situaciones en internet publicó el informe que se hizo en la ciudad de Córdoba muy interesante y se debatió esto a partir de acá es bueno cómo estamos midiendo la canasta básica alimentaria que ya no debería medirse en calorías sino en nutrientes justamente no es lo mismo calorías que nutrientes más la canasta básica para la familia se mide en base a calorías de un adulto con las políticas de género esto todavía está peor porque se mide de un adulto hombre de 35 años eso sería la cantidad de calorías y el resto la mujer y los los menores para la familia son porcentajes de un adulto mayor de 35 con lo cual las características alimentarias de la mujer no son el 75% del hombre porque hay muchas variables hay no sé si uno toma una mujer embarazada por ejemplo necesita mucho más nutrientes que un hombre de 35 bueno hay mucho para ajustar ahí obviamente si nosotros hoy midiéramos una canasta básica alimentaria con nutrientes con calorías la canasta básica alimentaria llevada ya los valores de precios nos daría mucho más alta entonces los números de pobreza e indigencia serían aún mayores porque si incorporaríamos en esa canasta básica la alimentación y los productos necesarios para alimentarse bien nos daría más alta así que eso nosotros lo conversábamos en función de que habría que empezar a discutir unos buenos productos de canasta básica y que esos productos de canasta básica a su vez formen parte del acuerdo de precios y ese acuerdo de precios sea así como en su momento la renta básica universal se discutió y pareció algo novedoso tener una canasta básica alimentaria con precios regulados que sean accesibles y que sean accesibles en cuanto a precios y en cuanto a la proximidad creo que debería ser una política que el Estado va a tener en cuenta todo ese debate creo que a partir de esta ley se abre así que creo que está bueno empezar a empezar a hacerlo ya como dije hay una ley un proyecto de ley del diputado Ramón que viene de acá del palo nuestro de consumidores con etiquetado de huevos según la procedencia y cuando uno se mete en este tema de alimentos porque a ver uno a veces dice bueno si no comemos la verdad que si hoy vas a un kiosco y yo con toda esta información que he tenido estos años voy a un kiosco miro y no puedo comer nada porque las barritas de cereales están cargadas de cosas que uno no debe comer así que para que olvidarse a veces de eso se puede vivir pero también después hay otro rubro que trabaja el tema de agroquímicos por ejemplo y cuando uno va a los productos naturales y se trabaja y bueno me parece que en la alimentación había un proceso de industrialización y mercantilización tan fuerte que es necesario empezar a debatir todo desde que se produce hasta esto ver que es lo que estamos comiendo porque hay muchas enfermedades con suerte la medicina ha avanzado en un punto que muchas enfermedades cirósicas y demás tienen rápidamente respuesta pero que esas enfermedades no transmisibles que son crónicas todas las enfermedades crónicas por lo general tienen que ver con estos hábitos con estar comiendo cosas que a veces ni sabemos que son perfecto gracias Sergio también nos preguntaban sobre que el Estado no debería entregar alimentos con autónomos ahí Juan Diego algo contestó no sé si querés hacer algún comentario respecto a esto hoy a nivel en el 2019 se hizo un congreso en Panamá que yo estuve presente y hoy se habla de sistemas alimentarios sostenibles se habla de un sistema alimentario donde justamente se abarca todo cómo se produce las huertas orgánicas el uso de agroquímicos queda como una agüita medio marroncita abajo del se habla creo que hay hay toda una tendencia global a tratar de trabajar esto la ley de semillas bueno hay un montón de temas que cuando uno abre esto es como se abre un menú importante de temas que a veces dentro del consumidor y sobre todo en la Argentina que donde cuando hablamos a veces del consumidor directo sobre todo los abogados que venimos trabajando en esto nos vamos a la 24-240 y todo el desarrollo de lo que sucede ahí nada de estas cuestiones está hoy por hoy ni en términos legislativos ni en términos de concepto que en otras legislaciones más modernas como en Perú Brasil y otros países está es más abarcativo hoy el momento de consumir todos los productos tienen que ver con la situación del consumidor y bueno como lo mencionamos a veces en esta reunión conferente y decimos si uno sabe que el gas la electricidad y el agua tienen que estar regulados debería empezar a trabajarse esto de los instrumentos y de toda la trazabilidad que se produce hasta que nos llegue a nosotros lo que es clave las acciones de consumidores se manifestaron otra vez con el observatorio de precios lo mencionaron que es una ley del 2014 que también busca trabajar eso la formación del precio en cada uno de esos momentos de que se produce se distribuye se aporta se llega a la gondra y bueno ver dónde están las especulaciones dónde hay realmente necesidad el costo de ese producto y dónde hay especulaciones debería trabajarse en una política más integral perfecto ahí veíamos que contaban en el chat Sergio esto de algunos kioscos saludables que se experiencias que se hicieron en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires para las escuelas públicas me parece interesante rescatar esa idea ¿no? esa sabemos también que en otros países no con la lógica esta de decir que todos los otros países son mejores que nosotros porque no es así porque de hecho estamos hablando precisamente de eso que en la legislación siempre Argentina ha estado bastante en avanzada pero bueno se sabe que hay lugares en otros países que también se promueve mucho esta alimentación saludable en los colegios y también nos hablan en el chat de estos gaseosas o lo que sea o bebidas que dicen cero pero en definitiva no son cero de azúcar sino que tienen una porción mínima que se supone que la legislación vigente le permite poner que son cero o que son light digo yo para pensar también en un futuro en el cual no solo avancemos con los octógonos negros para aquellos que tienen cuestiones que pueden afectar directamente a la salud sino también para pensar en el etiquetado en cuanto al lugar donde vienen los valores el valor energético el azúcar que son tan chicos que creo que ni siquiera con lentes muchas veces uno los puede ver entonces parecería que este puede ser el siguiente paso de este debate por una verdadera información a la hora de comprar estos productos ¿no Sergio? Sí bueno esto que yo decía al principio y lo que vos mencionás se abre acá todo un panorama para empezar a trabajar eso algo que por ahí a veces uno lo comenta en algunos lugares o esto de las lo que se llaman a veces que no no es publicidad engañosa incluso hasta legislativamente están amparados toda esta información que le diga yo a veces un producto es light pero no porque sea light sino porque tiene menos cantidad de algún nutriente crítico que el original entonces si yo hago una gaseosa que tiene 100 gramos de azúcar por decir una barbaridad y después hago la gaseosa misma gaseosa que tiene 70 que sigue siendo una barbaridad le digo es light porque respecto a mi producto original tiene menos pero por lo general hay una estrategia muy estudiada hasta psicológicamente de las marcas de que bueno que ese producto tenga por lo general la etiqueta esa de light es verde viene con alguien con un físico de deportista y no tiene nada de sano en realidad acá no se trata si es light o nada sino que sea un producto saludable y que nos aporte los nutrientes necesarios para vivir y no nos enfermen bueno todo eso sucede a veces el que dice cero azúcar es verdad no tiene azúcar pero tiene jarabe de alta fructosa que es un concentrado de maíz bueno los confisionistas nos van a describir mucho mejor que yo pero es terrible casi tan malo como el azúcar lo cual tiene una cantidad de azúcar suficiente como para estar en el etiquetado o sea si va a tener jarabe lo vamos a ver en el producto por el que no lo conoce figura como JMAF jarabe de maíz de alta fructosa si uno lo mira está dice JMAF eso con respecto a los ingredientes si vamos a los a los componentes a veces incluso frutales para hacer jugo por ejemplo creo que el límite me parece que es el 10% o sea yo puedo tomar una bebida le pongo 10% de manzana y le puedo poner ya jugo de manzana con solo superando el 10% no me acuerdo bien el porcentaje pero anda por ahí creo que es menor incluso voy a decir el 10% para no quedarme corto pero creo que es menor incluso algunos productos a partir de ahí si tiene menos de 10% lo que va a decir es sabor a de hecho si agarramos una fanta o eso no va a decir naranja va a decir sabor a naranja que no es lo mismo entonces ese producto no tiene nada de naranja chiquitito y después naranja así gigante está ahí pero no vemos pero no está autorizado a decir jugo de porque no lo es y en algunos casos nosotros hemos hecho unas presentaciones con eso porque base a todo este trabajo que venimos desarrollando hemos hecho el estudio hay algunos que por ejemplo sobre todo las bebidas isotónicas y además por ahí nos van a decir creo que tiene algunos jugos raros algunas frutas raras puede tener mora frutas tropicales así algo no sabemos qué pero hay este cuando uno lo da vuelta mira por ejemplo hay uno que es de mora el jugo de mora que cuando lo da vuelta tiene 5% de jugo de limón no tiene ni siquiera nada de mora y tiene limón en ese porcentaje pero no dice jugo de mora dice sabor a en algunos los hemos detectado y los hemos denunciado si dice además no dice ni jugo ni sabor dice solamente la fruta pero cuando no lo tiene tiene que aclarar que es sabor a sin sabor y sal que no tiene nada que no tiene ningún componente frutal pero bueno todo eso hoy la legislación se lo permite porque tiene escalas muy bajas para determinar si algo es jugo o no lo es y si no lo es poniéndole sabor a ya digo no tiene una legislación que diga sabor a ni el jugo ni la fruta que tenga en igualdad de tamaño de diferentes tamaños así que ahí hay un montón de podría estar hablando mucho tiempo no quiero hacerla larga pero hay un montón de de esas cuestiones que son interesantes a veces porque después cuando uno va al mercado juega un poquito con eso perfecto muy bien Sergio bárbaro Clara Henry no sé si tienen algo para decir para alguna pregunta que ande dando vuelta no ahí estaba viendo que Gerardo escribió ahora al final ahora lo leemos pero digo también proponerles si alguien quiere hacer algún comentario y o consulta puede abrir el micrófono aprovechando uno aprovechando a Leo robándole unos minutos más a hacer creo si alguien Gerardo que ahí veo que escribiste si querés plantearlo adelante hola buenas tardes se escucha bien si Gerardo se escucha bien creo que es mejor cuando uno lee las críticas a la ley hay algunas que tienen una vuelta que las hacen sonar razonables ¿no? el sistema de semáforos es una de las críticas más profundas y que aparece como la posibilidad de elegir entre alimentos peores o no tan peores o malos pero no tan malos ¿por qué es mejor no tener una ley de semáforos a tener una ley en la cual se indique bueno todos son malos pero este es peor que este bien sí bueno buena buena la pregunta porque es lo que yo mencionaba no me quise meter en los sistemas alternativos que la industria proponía uno de ese semáforo hay otro que se llama FDA FD o no me acuerdo bien ahora es una sigla en inglés está el de la lupa que es el de Brasil y otros en realidad lo que se decía con eso era que los semáforos por ejemplo no es un semáforo en términos de lo que conocemos como semáforo también hay una trampita en eso mencionarlo como semáforo son tres colores establecía unas barras parecidas a lo que tienen los artefactos eléctricos dentro de las eficiencias energéticas que por ahí las vemos más o menos eficiencia energética y diferentes barras esto de las diferentes barras nos decían alto en cuál el nutriente se es y esas barritas con los colores de los semáforos establecían la posibilidad de de ver cada uno de estos nutrientes mencionados en esos colores semáforos verde, rojo y amarillo la industria propone esto porque tiene dos cosas diferentes al etiquetado de advertencia y esto refresco esto la advertencia como cuestión específica de la información lo que se conoce como semáforo es información no es advertencia ¿por qué? porque está mencionando la cantidad de niveles de esos ingredientes y a su vez no es que tenés como el semáforo que tenés una luz por cada uno si tuviera un semáforo la luz roja y te diría ojo no pase porque hay un peligro pero acá están las tres luces prendidas a la vez un semáforo con las tres luces prendidas a la vez que te está dando toda esa información junta que vos tenés que procesar a su vez para entender qué está pasando ahí es una de las alternativas que la industria proponía como advertencia nosotros desde el punto de vista del consumidor decimos no, hay que advertir lo que ya expliqué es una advertencia no es información y eso es muy claro en todos los casos sea el que sea el consumidor elige acá no hay ninguno de los puntos salvo la de publicidad y demás y el patrocinio por una cuestión de los riesgos de la obesidad infantil y del crecimiento que ha tenido que si se tiene algunas prohibiciones los productos puedan seguir haciendo lo que sí está claro porque también muchos preguntan y las críticas que se le hace a la ley también decir bueno qué va a pasar con la industria circuló estos días de que la fábrica de huevitos tenía que sacar o no me acuerdo el alfajor y demás en realidad lo que tiene que hacer es bajar esa cantidad de azúcar o cantidad de gozo y se produce qué es lo que pasó en Chile Chile para escaparle al octógono lo que hicieron fue bajar la cantidad punto no hay modificas el si querés seguir vendiendo 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 el octógono y el que lo quiera consumir lo va a consumir igual es como el cigarrillo uno mira yo no fumo pero cada vez que hay que fuma cerca y miro lo que tiene ahí a mí me impacta el que fuma se ve que no esto es lo mismo digamos el que lo quiera consumir lo va a seguir consumiendo y las fábricas si no lo quiere detener y lo produce puede bajar la cantidad de los ingredientes están ahí agregados justamente se dice los clientes críticos agregados en exceso así que queremos que la diferencia con el conocido como semáforo pasa por ese lado que sea que sea más claro que sea la advertencia y que no confunda con tres colores a la vez que están puestos que no termina de de advertirlo como no como creemos que lo todo nos sirva perfecto Sergio alguien más quiere agregar algo o preguntar o hacer alguna apreciación acá lo veo Omar que me parece que está levantando la mano si a ver Omar ahí te habilito el audio ahí vamos ahí está Omar ¿se escucha? si se escucha perfecto bueno gracias por desde ya por la invitación a a a la capacitación a la formación como ciudadano de derecho así que bueno yo estoy eternamente agradecido voy a estar agradecido siempre voy a participar en todos los encuentros que pueda porque me encanta así que desde ya eternamente agradecido y estoy invitando a algunos vecinos que le informé también de qué trata para que ellos también hagan voz populi de la lucha la pregunta era para nuestro invitado y pensaba justo ahora en relación al tema de los productos importados ¿cómo va a trabajar eso? ¿vieron un producto de otro país? ¿qué tipo de etiquetado va a tener que tener? porque por ahí también ahí está la trampa digo van a poner productos importados y con otro tipo de etiquetado digamos ¿no? pasa por ese lado la pregunta ¿qué pasaría con los productos importados que hay mucho? gracias esa es la pregunta gracias Omar, bueno gracias sí a ver los productos importados están obligados a tener etiquetado por el importador quien lo importe se tiene que ocupar de ponerle así cualquier producto importado tiene un etiquetado que tiene que ver si está envasado en su país ¿no? hablando de eso sabemos que hay legislación argentina que tiene que se le incorpore incluso toda información debe estar en el idioma español con lo cual todo importador para traer ese producto cumple determinadas normas de etiquetado y de información que debe contener ese producto con las cosas electrónicas por ejemplo voy a dar un ejemplo más claro a veces mira que compramos algo es tan chino bueno es obligación que haya una instrucción en español en idioma así que la ley ¿quién mantiene eso? la ley en el tema etiquetado obliga a quien lo importe a si está dentro de los valores que están incluidos dentro de los octógonos tiene que involucrar eso hay otra cuestión más también no solamente el que importa sino el que exporta también dice yo tengo que hacer producto para una de las cuestiones más fuertes que la industria hizo pesar en los debates fue el Mercosur diciendo bueno tengo que hacer un producto para Brasil otro para Uruguay y así y en realidad lo mejor hubiese sido que el Mercosur hubiese armonizado la legislación pero no se pudo porque Uruguay tiene una ley más parecida a la de Argentina Brasil se cortó con otra cosa y bueno en realidad acá lo que se me estaba manifestando es que no es una cuestión solamente comercial es lo que tengo diciendo es una cuestión de cuidado de la salud y que esto de etiquetado de advertencia tiene que estar que se está elevando un poco la vara en cuanto a los productos y la información que tiene y como el consumidor puede tomar decisiones a partir de esa información por lo cual la consultor debería adecuarse a la legislación nuestra que hoy por hoy es una de las mejor citas que se está tomando como referencia a nivel global yo ahí bueno como mencionado participo de la reunión con señores de Latinoamérica y cada vez que salió una ley en Chile Uruguay México hemos reunido y esta por ahora como todo se dice que todo plan funciona hasta que toma contacto con la realidad hay que empezar a ver cómo cómo va ejerciendo esa esa aplicación yo sí más allá de esto críticas de la industria sé que hay un montón de cosas objetivas para saber que uno haya habilitado esto voy a dar una digamos haciendo un poco de poniéndome el lugar del frente bueno un comedor como dije hoy no un comedor que tiene que darle de comer a los chicos no es lo mismo tener manzanas que tener galletitas preparadas la logística de cómo conservarla cómo repartirla cambiar los hábitos de los chicos sabemos todo lo que tenemos hijos sabemos que pararse en una bondra para la caja y apuntar ahí y aguantar esos 15, 20, 10, 15 minutos hasta que supera el pasillo de caja con todos los caramelos hasta que me hablar la casita feliz y demás bueno hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cambios de hábito que son disruptivos en este momento bueno eso tiene que ver ahora con la aplicación de la ley y bueno vamos a ver qué pasa perfecto Sergio perfecto bueno yo antes de de retirarnos quiero quiero contarles algo creo que algunos saben y algunos algunos no Henry particularmente no solamente es un compañero en este tema del defensa del consumidor sino un amigo es padrino de mi hijo y ustedes dirán que tiene que ver todo esto que está diciendo este muchacho después de esta charla no solamente digo es un amigo padrino de mi hijo sino con el cual cierto tengo cierto grado de admiración por su perseverante militancia por el el derecho de los consumidores por esto de tratar de hacer una verdadera difusión que no sea solo sea lo técnico lo jurídico sino que sea también una palabra que tenemos nuestros debates pero que sea empoderar a todo aquel que anda por la calle y ejerce su ciudadanía con su meril digamos entonces no solamente esto sino que hoy creo que este amigo ha subido un escalón más en ese grado de militancia y de dedicación porque se decidió organizar esta charla en el día de hoy que es su cumpleaños así que toda esta esperolata para contarles que hoy nuestro querido Henry está en más el cumpleaños así que si quieren liberar el micrófono lo pueden hacer desearles feliz cumpleaños o por el chat o como quieran feliz cumpleaños feliz cumpleaños muchísimas gracias son muchas experiencias acumuladas muchos años de experiencia muchísimas gracias muchas gracias a todos por favor doble mérito hacerlo el día de tu cumpleaños y hablar de alimentación saludable el día de tu cumpleaños que justamente no va a ser capaz que más tarde no les puedo para comer manzanas solamente no no pero aparte les debo agregar que es un gran cocinero aparte de todo esto que dije antes es un gran cocinero así que bueno seguramente va a comer bastante saludable si cocina él bueno yo empalmo con lo que dice Juan lo perdí a Luis no sé si 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 se fue quería pedirle a Luis por supuesto agradecerle a Sergio esta esta excelente exposición yo creo que terminamos el curso y creo que ha tenido a lo largo de la de las seis clases las cinco iniciales previstas y este esta sexta me parece que ha tenido un muy buen nivel de exposición de aclaración de todo que me parece importante y quería pedirle a Luis Portelli que es el presidente de la Universidad Popular Alejandro con con quien organizamos en forma mancomunada por tercer año consecutivo este curso unas palabras de cierre y después me escucharán unos minutos a mí y los liberamos más temprano hoy creo vamos a ver si no hablamos mucho bueno Henry muchas gracias bueno cambio de rol de asistente de cada uno de estos módulos un poco en representación de la Universidad Popular Alejandro Cor a felicitar a todos este es el tercer curso que venimos haciendo de promotores en derechos del consumidor y cuando nos lo planteamos al inicio era justamente con un sentido que esté dirigido a ciudadanos y ciudadanas o sea personas con derechos que en lo cotidiano actúan como actores sociales en defensa de los derechos de consumidores y de usuarios y ese un poco fue el objetivo y yo me maravillo porque he asistido a la gran mayoría de los módulos porque nos vemos cada uno de nosotros de acá con un montón de información con un montón de conceptos nuevos con un montón de legislación de jurisprudencia que nos para para cuando leamos algún artículo cuando intervengamos en alguna charla con algún allegado cuando cuando participemos en cualquier evento nos nutre de de conocimiento que nos va a permitir un mejor análisis de la realidad y ese es un poco el el objetivo de de este curso que para la Universidad Popular Alejandro Kohl en la cuestión del área académica es un curso insignia que va abriendo caminos para el desarrollo de nuevos y más cursos de este tipo enfocado fundamentalmente como yo decía al público en general sin necesidad de tener conocimientos previos sino fundamentalmente tener un gran compromiso social para empezar a transformar esta realidad yo en las primeras palabras que decía el expositor del día de hoy Sergio Procelio hablaba de una batalla cultural que se dio con esta ley y creo que esto es lo importante y cuando hablan de una batalla cultural tenemos que sumar a todos los actores tenemos que sumar al Estado tenemos que sumar al sector privado el privado nacional las pymes las que apostan por el desarrollo de nuestro país tenemos que sumar al área del conocimiento pero fundamentalmente para que esa batalla cultural sea sustentable tenemos que sumar a ciudadanos y a ciudadanos que van a hacer posible que se revierta las situaciones preexistentes de faltas de derechos o de falta de información que se da en esta área y creo que este es el objetivo y no es poca cosa decir que estamos terminando el tercer curso porque a veces uno a lo largo de la trayectoria de la institución ha tenido experiencia pero que por ahí ha sido más espasmódica se ha hecho una charla pero después no se ha continuado y el hecho de que ya por tercer año consecutivo se esté haciendo este curso de promotores en derecho del consumidor yo creo que muestra la importancia y acá el compromiso tanto de gente como con toda de la asociación consumidor responsable como con todos los que han acompañado todos los que han coordinado los que han asistido a a a los participantes para que sus consultas puedan llegar a los expositores yo creo que eso es posible gracias al compromiso de tanto de Henry como alma mater de este curso como de todos los que han participado en cada uno de los módulos por eso creo que nos vamos como cada fin de 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 curso de este de promotores nos vamos con mucha mucha información que nos va a parar y nos va a permitir mirar la realidad de otra manera y vuelvo a insistir esa batalla cultural es necesaria darla cada uno de nosotros desde nuestra desde nuestra posibilidad desde nuestra desde nuestro lugar para que sea sustentable no solo en el espacio sino también en el tiempo así que agradezco a todos la participación que se ha sostenido a lo largo de cada uno de los módulos no solo en número sino en participación activa en preguntas y en consultas de los expositores y ni que hablar del nivel excelente en cada uno de los módulos que ha tenido este curso en torno a los expositores que hemos tenido de los temas más variados que hay así que Henry en nombre de la Universidad Popular Alejandro Coro te vuelvo a felicitar por esta iniciativa y que la vení sosteniendo durante el tiempo y cada vez hay más promotoras y promotores que van a defender sus derechos los consumidores junto a sus vecinos sus allegados para que sea posible esa batalla cultural que la podamos empezar a revertir así que bueno les mando un abrazo a todos muchísimas gracias Luis antes de que digas algo muy breve hermosas las palabras de los que están poniendo en el chat realmente los agradecimientos sinceramente llenan muchísimo y da como ímpetu para ya estar pensando en el cuarto y en el quinto que seguramente va a tener otro formato pero la verdad que las estamos leyendo y realmente muchas gracias a todos por las apreciaciones del curso Clary Clarita querés saludarnos antes de que terminemos bueno primero decirte feliz cumpleaños comparto la admiración que siente Juan hoy es un un curso un panel especial porque también está Sergio quien comparto y quiero mucho comparto la admiración te quiero Sergio bueno Henry dijo esto y nos avisó tarde para que no vayamos a comer torta le quiero decir a todos los participantes y bueno agradecerles la oportunidad que me dieron de acompañarlos de formar parte de seguir aprendiendo porque yo como ustedes aprendo todos los días y les agradezco muchísimo que me dejen transitar junto a ustedes este camino y como dijo Juan Diego vamos a ir preparándonos para el cuarto y quinto curso que ahí estaremos y bueno muchas gracias por todos los que participaron y nos vemos a la próxima gracias gracias Clarita gracias gracias Sergio Juan a Luis Portelli por supuesto yo esta historia de las redes hace unos días Facebook que te recuerda cosas recordaba dos cuestiones una una de las primeras veces que fui a hacer a un pack asesoramiento jurídico íbamos iba todos los martes de 10 a 12 o miércoles ahora estoy perdido pero digo ahí y venía gente y bueno venían consumidores sacaban dudas los asesorábamos por supuesto de manera gratuita en algunos casos hasta gestionábamos acompañábamos en el trámite y también recordaba Facebook esto mismo empezamos a hacer con el círculo de periodistas el curso del año pasado también se sumó el círculo de periodistas y también recordaba bueno las clases presenciales del primer curso hace dos años donde ahí yo compartía hay una foto donde está Juan que a Juan la foto no le gustaba porque como la cámara te toma ahí medio feo pero digo lo importante desde haber iniciado y que cuando empezamos a charlar con Luis y que firmamos el convenio le dije ¿por qué no hacemos algo así? bueno tal vez no nos imaginábamos que iba a tener y yo insisto en cuál es el éxito de esta idea loca que surgió algún día no es si somos 200 500 sino es que a lo largo de las 5 o 6 semanas hemos recibido un montón de consultas hemos notado ayer alguien me compartía su chat con una empresa y le decía en el chat yo conozco mis derechos porque estoy haciendo el curso digo y esto es el éxito que cada uno de ustedes se lleve al final de estas 5 de estas 5 o 6 clases un montón de dudas respecto a conocer sus derechos y evitar que los mismos sean vulnerados a lo largo del anterior de cada uno de los cursos siempre escuchamos y los expositores repiten la necesidad de proteger al consumidor como el eslabón débil de la relación de consumo como esto que Sergio decía bueno el derecho a la información también puede ser el exceso de información puede ser una vulneración de derechos porque si vos agarrás un paquete de galletitas y te nombra un montón de productos que no tenés idea qué es o si te hace bien o te hace mal tampoco te sirve esa información en estos días León Gieco ha sacado un tema musical una especie de rap que nombra todas esas palabras raras que a veces encontramos en un producto alimenticio me parece que es una genialidad porque uno escucha y dice de qué está hablando y es eso son todas esas cosas raras que a veces están en un producto en un alimento y que no entendemos qué es y que nos están informando pero nos dicen si es bueno o malo la ley que Sergio también ha comentado viene justamente me parece a mostrar los excesos a mostrar lo que nos puede hacer más y decía digo a lo largo del curso con alguna persona puntualmente con Omar hemos hablado de la posibilidad de ir a su barrio a dar una charla y bienvenido que ahora vamos a poder empezar a salir y lo veo a Marcelo y Marcelo hace dos o tres años nos invitó a un curso que se hace de Derecho del Consumidor en la Facultad de Ingeniería la Facultad de Ciencia Dura donde él mete este tema esto para que los alumnos que quieran participar cuando yo fui eran muchos conozcan sus derechos entonces esta es la idea permanente en cada columna que podemos hacer en una radio Juan Diego está haciendo todos los miércoles en La Redonda personalmente de hecho en muchas hoy por una cuestión laboral no puedo hacerlas pero digo toda esta posibilidad de difundir nosotros estamos convencidos que de una manera llana que de una manera clara las personas los ciudadanos las ciudadanas en su rol de consumidores y consumidoras tienen que conocer que hay toda una normativa que arranca con la constitución y un montón de leyes que plantean sus derechos y defienden sus derechos también está claro que exista la normativa que exista la ley no significa que no haya vulneración de derechos a diario está claro que hay empresas que son especialistas en analizar la ley o buscarle la vuelta para vulnerar los derechos o como alguna vez escribíamos respecto a las empresas de celulares que eran una máquina perversa de generar ganancias vulnerando derechos de los usuarios y eso nos valió en lo personal en una reunión cuando trabajaba en la Defensoría del Pueblo que un alto directivo de Movistar estaba ahí sentado explicar aquellos no eran un montón de gente mala que quería vulnerar los derechos nosotros le decíamos con la doctora Soleá Polito que trabajábamos junto que dio para una de las clases acá le decíamos que esto era lo que sentían los usuarios esto era lo que se veía que nunca les importaba los derechos bueno en la medida que nos planteamos nuestras dudas que conozcamos que tenemos derechos que conozcamos que hay que hay que pelear por eso se nos hace más fácil o se nos hace más llevadero ese aguantar cuando no te atienden el teléfono ese esperar porque porque bueno esto como también lo decía Sergio esto es una militancia a veces del reclamo una militancia del conocimiento una militancia una pelea para que nuestros derechos no se vean vulnerados nosotros vamos a seguir y la idea no les voy a proponer que armemos un grupo de whatsapp porque cada uno tenemos 45 grupos de whatsapp que después nos cuesta leer pero sí que sepan que en el whatsapp de la asociación al que vamos leyendo y contestando en los mails en el mail tienen la posibilidad de estar en contacto y la experiencia del primer curso ahora es eso que vamos quedando en contacto y que vamos logrando justamente que nos consultemos que nos avisemos que me pasó esto hoy me llegaba alguien que me avisaba que le había a su teléfono fijo le habían llamado diciéndole que Visa estaba cambiando los números de tarjeta y le estaban pidiendo todos los datos una clásica estafa de la que acá estuvimos hablando entonces la idea es hagamos una red invisible de ciudadanos comprometidos de ciudadanas comprometidas estos promotores que acá tratamos de generar no no les van a dar trabajo en ningún lado porque vayan con el con el certificado que les vamos a estar llegando a hacer estos días pero seguramente ustedes le van a dar trabajo a muchas empresas que no les importa cuidar a sus usuarios a sus clientes como ellos dicen a los y las consumidoras y me parece que esto es lo que esto es lo fundamental sí Virginia como ahí escribe vamos a estar reparados yo creo que sí y ojalá lo hayamos logrado entre medio de los cursos siempre hacemos algunas charlas que en general están vinculadas a esto hemos hecho todo un ciclo de charlas durante los últimos dos años que tienen que ver con los servicios públicos en una convicción que los servicios públicos son derechos seguramente antes del fin de año algo alguna charla les vamos a avisar entre entre brindis y brindis que vamos a estar haciendo y para el año que viene los vamos a invitar porque también la idea es que cada curso vaya incorporando nuevos temas seguramente el año que viene lo vamos a tener a Sergio analizando cómo va cómo se va cumpliendo el tema de la ley de etiquetado y así vamos uno va incorporando temáticas y cuestiones para estar más preparados para enfrentarnos y para defender nuestro derecho agradecerles muchísimo que siempre tienen muy buenas palabras respecto a las charlas que saben disimular todas aquellas cuestiones que tienen que ver con que esto es una organización no gubernamental donde acá nadie cobra un sueldo por hacer esto todo lo contrario lo hacemos con mucho cariño y militancia y con mucha dedicación y a veces nos pasa que se nos olvida algo se nos pasa un mensaje bueno lo han lo han ustedes han sabido disimular todas esas cuestiones dicho todo esto nuevamente agradecerles enviarles un fuerte abrazo a todas y vernos ojalá nos veamos pronto en alguna charla o en el curso del año que viene que seguramente ya lo estamos pensando como bien decía como bien decía Juan dicho todo esto les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto bueno un aplauso hasta pronto a todos si quieren liberar el micrófono para que se sienta el aplauso un gran aplauso gracias a todos muchas gracias hasta pronto muchas gracias gracias por todo y a todos